con el abogado Joel Chipana, pasajero del avión Latam, que se encuentra en este momento con nosotros por teléfono. ¿Cómo está, señor Chipana? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? A ver, entiendo que usted era parte de la tripulación que estaba viajando, buscaba viajar de Lima a Jaén en este avión de Latam que colisionó, que chocó con un camión de bomberos. ¿Cómo vivió la situación? El avión era hacia Juliaca. Juliaca, perdón. Y era pasajero del avión, sí. ¿Cómo vivió la situación? En realidad todo fue muy rápido. Fue algo realmente rápido. Cuestión de segundos en donde vimos cómo se incendiaba primero la colisión y luego el incendio de la parte derecha del avión. Entonces todo ocurrió realmente rápido. No hubo tiempo ni siquiera para, digamos, las personas empezaron a pararse y el miedo entró en el avión. Nos asustamos muchísimo. ¿Y el choque al momento que colisiona el avión con el camión de bomberos se sintió con mucha fuerza? Sí. Sí. De hecho, yo me golpeé parte del rostro en el asiento que estaba delante mío. Y algunas personas también se volvieron tan fuerte que había algunos que empezaron a sangrar. ¡Guau! Entonces sí se sintió una colisión fuerte, que no era usual, no era algo que pensábamos que había explotado algo. Yo lo primero que pensé fue eso. Es decir, desestabilizó al avión, porque en ese momento nos decía el director general de Aeronáutica Civil, el avión estaba ya con toda la fuerza que se le imprime en ese momento para despegar y choca con este camión de bomberos. Me imagino que lo habrá logrado desestabilizar de manera muy consistente. Sí, ya estábamos a punto de despegar, porque estábamos a toda velocidad. Pero el golpe impidió que eso ocurra y todos estábamos ya preguntándonos qué es lo que había pasado. Nos mirábamos entre nosotros y ahí es donde yo veo del lado derecho que empieza a salir fuego, que empieza a incendiarse el lado derecho del avión. ¿Y qué sintió ahí? ¿Qué sintieron los demás pasajeros al ver que se estaba incendiando el lado derecho del avión? Ni mucho menos. Yo estuve calmado. Hasta ahora me pregunto cómo mantuve cierta calma, pero lo que pasa es que el fuego empezó al lado derecho y de pronto ya estaba en el lado izquierdo. Entonces ya veía por la ventana del lado izquierdo que el fuego también estaba ahí. Y el avión seguía avanzando hasta que en un momento se detuvo y ahí es donde las aeromosas empiezan a pedirnos calma a todos, que no nos paremos. Pero los bomberos llegaron de inmediato. Realmente la labor de los bomberos fue crucial. Llegaron en segundos. Empezamos a ver la espuma que salía y estaba, digamos, cubriendo todo el avión. Y cuando ya no había muchas llamas es que abren las puertas y por estos toboganes inflables nos saltamos todos. Es decir, ese dato es muy importante, señor Chipana. Desde que empezó, desde que colisionó el avión con el camión de bomberos, empezó a salir el fuego casi a los segundos, ¿cuánto tardaron los bomberos en llegar y apagar el incendio? Cuando nosotros nos detuvimos, los bomberos llegaron en los segundos. Realmente yo estoy muy agradecido con la labor de ellos porque fueron segundos en los que ellos llegaron. Tuvieron una acción inmediata. Y eso fue lo que permitió que se abran las puertas y los toboganes se inflen para todos saltar. Porque no podíamos abrir las puertas porque el fuego estaba ya cubriendo toda la parte trasera del avión. Yo estaba en la 126, en la parte final. Entendemos. Y a ver, ¿usted sufrió algún tipo de lesión? ¿Se encuentra estable? ¿Está en su casa? No, nos han traído a una clínica. Entiendo que han llevado en grupos a todos los pasajeros a clínicas para hacer un chequeo, digamos, para ver si había algo que de repente ahora mismo no sentíamos, pero nos están atendiendo ahora en la clínica. ¿Pero usted se encuentra, digamos, estable más allá de unos golpes? Sí, solo tengo un golpe, digamos, que me di con el acento de adelante, pero no es muy grave. Ah, de gravedad. Sí. ¿Y algún otro pasajero que haya sufrido algún tipo de contusión, algo más severa? Sí vi algunas personas que estaban sangrando un poco, ¿no? Pero no era, digamos, alarmante. Pero sí vi algunas personas que tenían algunos cortes en la frente, ¿no? Porque el impacto hizo que todos nos vayamos de adelante. ¿Y todos mantuvieron la calma, digamos, durante este proceso? Porque más allá del golpe, que ya es traumático entre el avión y el camión de bomberos, me imagino que el hecho de ver fuego, que el avión se esté incendiando por fuera, genera pues una situación de alarma que uno no quisiera vivir. Sí, bueno, en los últimos segundos lo que yo pude ver es que ya la gente empezó a gritar, ¿no? Pero al inicio las hermosas nos pidieron calma, que no nos paremos, que estemos en nuestros asientos. Pero ya cuando el avión se detuvo y el fuego ya estaba abrazando las dos partes del avión, los dos extremos, ya las personas empezaron a gritar un poco. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Joel Chipán, abogado, pasajero de este avión de la TAM. Que justamente sufrió este accidente. Todo eso está en plena investigación todavía. Hemos conversado con el área, la Dirección Civil de Aeronáutica. Y, bueno, hay situaciones que se tienen que esclarecer, evidentemente. Lamentablemente lo que tenemos hasta el momento son dos bomberos que han perdido la vida debido a este accidente y otro bombero que se encuentra en estado grave, en estado crítico, en el Hospital Sabogal de Salud. Y esperemos su pronta mejoría. Pero todavía, como conversábamos más temprano con el doctor Aureliano Orellana, presidente ejecutivo de Salud, nos decía que todavía los doctores lo están estabilizando. Pero las investigaciones, evidentemente, se tienen que hacer.